El Atlas visitará mañana el estadio Hidalgo sin aspiraciones en la clausura 2019. No obstante, Raúl López no se confía de las circunstancias, pues cree que su rival vendrá por un cierre digno en el campeonato. Sin embargo, dijo que Pachuca también tiene un aliciente en el encuentro, pues sabe que los tuzos tienen la oportunidad de asegurar su lugar en la liguilla. Sobre la posibilidad de terminar con paso perfecto en casa, con ocho triunfos en fila manifestó Hemos platicado que somos fuertes en casa, que hemos ganado todos los partidos y que este duelo es muy importante para nuestras aspiraciones. Finalmente, se mostró satisfecho por alcanzar su mejor versión luego de seis torneos en la Bella Irosa. Esta clausura 2019 es uno de los hombres de hierro del equipo al sumar todos los minutos en las 15 fechas.